hola y bienvenidos a invenciones innovaciones y en el vídeo de hoy vamos a conocer tecnologías militares increíbles que están revolucionando el campo de batalla te dio curiosidad entonces vamos allá cuando pensamos en tecnología de punta un ejemplo que impresiona es el sky ranger r70 este sistema aéreo no tripulado está diseñado para enfrentar misiones complejas combinando autonomía avanzada e inteligencia artificial para operaciones críticas con la capacidad de volar de manera semi autónoma es capaz de identificar categorizar objetos en tiempo real proporcionando una respuesta rápida y eficiente equipado con varios procesadores nvidia tx2 el r70 se convierte en un verdadero supercomputador en los cielos procesando datos con extrema velocidad y precisión la estructura del sky ranger está hecha de fibra de carbono y magnesio garantizando resistencia incluso en condiciones adversas como vientos de hasta 65 kilómetros por hora este robusto drone puede alcanzar altitudes de hasta 4000 metros lo que amplía significativamente sus capacidades operativas además puede transportar diferentes tipos de cargas útiles incluyendo sistemas de imagen de alta resolución que son esenciales para mejorar la conciencia situacional en escenarios desafiantes sin embargo esta avanzada tecnología tiene un precio considerable sky ranger está valorada en aproximadamente 969 dólares lo que refleja la inversión necesaria para obtener un equipo tan sofisticado y versátil sabías que tendrá en flor desarrolló una tecnología que redefine la precisión en operaciones de largo alcance estamos hablando de un visor térmico de alta performance capaz de transformar completamente la visión nocturna y la identificación de objetivos en ambientes oscuros o parcialmente iluminados este dispositivo impresionante permite a los operadores detectar identificar y atacar objetivos a más de 2200 metros de distancia ofreciendo claridad y sensibilidad térmica excepcionales el visor está equipado con un plan focal criogénicamente enfriado de alta definición y un imaginador infrarrojo de onda media esto permite un sistema de enfoque motorizado preciso y un campo de visión fijo de 4 grados otra ventaja es la compatibilidad con una variedad de miras diurnas y armas además de la capacidad de capturar vídeos digitales todo esto con una autonomía de tres horas utilizando una sola batería cr123 por un precio a base de aproximadamente 18 mil dólares este visor ofrece un nivel de rendimiento que puede ser decisivo en situaciones críticas la innovación de tangente y flor es otra prueba de cómo la tecnología sigue ampliando los límites de lo que es posible en términos de vigilancia y precisión deseado para enfrentar misiones de alto riesgo el aimr reef es un vehículo táctico de última generación desarrollado con tracción en las cuatro ruedas para garantizar una maniobrabilidad excepcional creado con un enfoque en las necesidades de las fuerzas especiales el reef es capaz de transportar un conductor y tres miembros de la tripulación con la posibilidad de adaptarse para hasta seis pasajeros atendiendo a los requisitos de flexibilidad en el campo equipado con winch de auto recuperación ofrece soluciones rápidas y situaciones desafiantes permitiendo que los equipos superen obstáculos con agilidad el vehículo puede ser armado con diversas ametralladoras ligeras y medias además de una ametralladora de 12 milímetros montada en el techo proporcionando un poder de fuego robusto para operaciones tácticas el reef es compacto pero extremadamente capaz soportando una carga útil de 1500 kilos y un peso bruto de 4000 kilos este vehículo representa una combinación de fuerza e innovación ofreciendo a los equipos militares una solución adaptable para los más diversos escenarios de operación su valor estimado es de 500 mil dólares una inversión que refleja la calidad y la eficacia en operaciones de alto nivel un sistema de armas impresionante que se destaca en el campo de batalla moderno el crossbow de el beat systems representa una verdadera evolución en la tecnología de morteros diseñado para ofrecer rapidez y precisión se despliega en menos de 30 segundos siendo capaz de disparar el primer proyecto en tiempo récord con una tasa de fuego sostenida de 6 disparos por minuto y una máxima de 10 disparos por minuto este sistema no sólo impresiona por su eficiencia sino también por su versatilidad compatible con diversos tipos de proyectiles incluyendo el mortero guiado iron sting el crossbow alcanza objetivos de hasta 10 kilómetros de distancia garantizando una cobertura eficaz en operaciones críticas el sistema puede ser montado en diversas plataformas sobre orrugas o incluso en instalaciones fijas adaptándose a diferentes necesidades operacionales con sofisticado sistema de control de fuego computadorizado y la capacidad de pivote ilimitado de 360 grados el crossbow puede ser utilizado en ambientes donde el gps no está disponible ofreciendo una ventaja táctica significativa recientemente un cliente europeo cerró un contrato de 53 millones con el beat systems para la adquisición de este sistema innovador reforzando la confianza en el desempeño excepcional del crossbow con el avance de las amenazas aéreas modernas la tecnología de defensa debe estar un paso adelante uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados en el mercado es una solución innovadora diseñada para enfrentar una variedad de amenazas desde drones hasta misiles de crucero este sistema destaca por su diseño modular y flexible que permite la integración de diversos sensores y armas el cerebro detrás de esta tecnología es un sofisticado sistema de gestión de batalla capaz de conectarse a radares de medio alcance proporcionando una visión integral y el tiempo real del espacio aéreo la configuración de este sistema es capaz de controlar y dirigir efectores autónomos como cañones y misiles superficie aire para manejar múltiples amenazas simultáneamente este enfoque modular asegura que el sistema puede ser adaptado para diferentes escenarios y misiones aumentando su eficacia y versatilidad el sistema es capaz de defender no sólo contra cohetes y drones sino también contra misiles de crucero proporcionado una protección robusta y confiable la inversión necesaria para adquirir dos unidades de este sistema ronda los 182 millones de euros equivalente aproximadamente 192 millones de dólares sin contar el costo adicional de los camiones de transporte necesarios entre las innovaciones que combinan ingeniería y tecnología surge un ejemplo notable un puente flotante motorizado esta estructura destaca por su versatilidad y alto rendimiento diseñada tanto para uso civil como militar equipos de punta como rampas hidráulicas y motores fuera de borda integrados garantizan una navegación fluida y precisa en el agua mientras que el control remoto ofrece una operación eficiente y segura uno de los puntos fuertes de este puente es su capacidad de montaje en desmontaje ágil lo que lo convierte una opción ideal para situaciones de emergencia como operaciones de rescate o desastres naturales además el puente puede soportar impresionantes 90 toneladas en ciertas configuraciones ofreciendo una solución robusta para el transporte de vehículos y equipos pesados la inversión en uno de estos puentes varía significativamente dependiendo de las especificaciones y necesidades particulares con valores que oscilan entre un millón y tres millones de euros por unidad con su aplicación en múltiples escenarios este puente representa una herramienta esencial para cualquier operación que requiera rapidez seguridad y eficiencia en el cruce de obstáculos acuáticos consolidándose en una pieza clave en visiones críticas y situaciones de emergencia impresionante como la tecnología avanzada moldeado el escenario de seguridad marítima un ejemplo es el blue whale un vehículo submarino autónomo desarrollado por las empresas atlas electronic y israel aerospace industries este submarino con 5 toneladas y 11 metros de longitud está diseñado para realizar tareas esenciales como contramedidas de minas recolección de inteligencia vigilancia y reconocimiento con la capacidad de operar continuamente durante hasta 30 días dependiendo de la misión gracias a una batería de alta eficiencia el blue whale representa un salto significativo en operaciones subacuáticas equipado con una variedad de sensores incluidos radar sistemas electro ópticos infrarrojos y sonar es capaz de identificar y rastrear objetivos tanto en la superficie como en profundidades considerables su diseño sigiloso permite que realice operaciones en entornos desafiantes desde aguas costeras hasta mares abiertos sin ser detectado además su movilidad se facilita por la posibilidad de ser transportado y un contenedor de 12 metros ya sea por tierra aire o mar este submarino con su conjunto de características avanzadas redefine los límites de lo que es posible en términos de seguridad y vigilancia en las profundidades del océano ahora cuéntame te está gustando el vídeo hasta aquí si es así qué tal dar un apoyo al canal con tu like es simple y gratis y lo mejor es que siempre eres tú quien se beneficia al recibir nuevos vídeos en el canal cada semana pero sigue viendo porque en este mismo vídeo aún hay más inventos súper interesantes para descubrir seo carrier es un vehículo de entrega desarrollado para operaciones de inserción y extracción de buzos de combate ofreciendo una solución versátil y eficiente y misiones de alto riesgo con espacio para hasta ocho nadadores es capaz de operar en tres modos distintos en la superficie semi sumergido y totalmente sumergido cuando está en superficie alcanza impresionantes 48 kilómetros por hora mientras que sumergido mantiene una velocidad de 7 kilómetros ideal para maniobras furtivas equipado con potente motor a chorro de agua y un motor diésel de 345 caballos de fuerza el vehículo destaca por su agilidad y precisión en sus operaciones para garantizar la seguridad de la tripulación y el posicionamiento exacto en misiones críticas el cio carrier viene equipado con avanzados sensores y sistemas de navegación además su capacidad para transportar equipos suplementarios como sensores radios municiones y suministros lo convierte en una herramienta indispensable en escenarios de combate sin embargo el precio del cio carrier permanece confidencial este sistema aéreo no tripulado es una de las tecnologías más avanzadas desarrolladas por tajín fleer defense con capacidad para despegue aterrizaje vertical se destaca por su precisión y eficacia en misiones críticas el vehículo puede permanecer en el aire durante hasta 30 minutos alcanzando velocidades superiores a 112 kilómetros por hora cubriendo distancias de más de 10 kilómetros esta agilidad convierte al sistema ideal para operaciones que requieren rapidez y eficiencia equipado con cámaras térmicas ofrece una calidad superior de reconocimiento y vigilancia tanto durante el día como en la noche estas capacidades permiten que las operaciones se realicen con precisión en cualquier condición de iluminación garantizando resultados efectivos uno de los aspectos más notables de este sistema es su flexibilidad el diseño modular permite que se configure para transportar diferentes tipos de carga ya sean letales o no letales esta característica hace que el equipo sea versátil y adaptable a diversas situaciones de combate y defensa el valor inicial de entrega de este sistema es de 12 millones de dólares mientras que cada drone individual cuesta aproximadamente 94 mil dólares esto refleja la inversión en tecnología de punta y la importancia estratégica de este equipo para las fuerzas armadas el racer experiment for parte de la iniciativa de autonomía romática en ambientes complejos de darpa representa un avance significativo en la tecnología de vehículos autónomos todo terreno este nuevo vehículo con seis metros de longitud y capacidad para transportar 12 toneladas de carga útil fue probado en la segunda mitad de 2023 el experimento se realizó en un área de aproximadamente 39 kilómetros cuadrados en texas caracterizada por vegetación densa árboles rocas y pendientes pronunciadas durante las pruebas la razer heavy platform mostró una impresionante capacidad de adaptación navegando con éxito en terrenos extremadamente desafiantes esta demostración refuerza la versatilidad en la resistencia de los vehículos robóticos desarrollados para uso militar aunque estos resultados son prometedores el costo total del proyecto permanece confidencial ya que es un esfuerzo de investigación financiado por el gobierno la importancia de este experimento más allá de su aplicación inmediata ya que abre el camino para el desarrollo de tecnologías que podrían emplearse en futuras misiones militares en áreas donde la presencia humana es inviable o peligrosa las necesidades de modelado de terreno y contramovilidad del ejército de los eeuu fueron satisfechas con el desarrollo del xm 204 por textron systems esta munición avanzada fue diseñada para actuar de manera efectiva en áreas sin barreras naturales impidiendo e incluso deteniendo el avance de vehículos enemigos sus capacidades de ataque superior y largo alcance son particularmente valiosas en terrenos complicados con un contrato de 353 millones de dólares el ejército de los eeuu aseguró a textron la producción y entrega de esas municiones junto con los entrenadores asociados con una fecha de finalización prevista para julio de 2027 además el xm 204 destaca por su ligereza y versatilidad características que permiten su uso tanto como un sistema autónomo como integrado en una red mayor esta munición no sólo altera el terreno sino que también ofrece al ejército una herramienta estratégica de alta precisión para enfrentar desafíos en escenarios complejos la innovación tecnológica detrás del xm 204 marca un paso significativo en la capacidad de defensa ampliando las opciones disponibles para operaciones militares en ambientes adversos y contribuyendo a la seguridad y eficacia de las fuerzas armadas en futuras misiones sabías que existe una tecnología capaz de proteger vehículos blindados contra amenazas inminentes se trata del sistema de protección activa un mecanismo defensivo que tiene el poder de detectar y neutralizar misiles guiados antitanque y granadas propulsadas por cohete antes que puedan causar daño equipado con sensores avanzados el aps identifica la aproximación de una amenaza y de inmediato activa contra medidas que interceptan y destruyen el proyectil aún en el aire esta tecnología es crucial para aumentar la supervivencia de los vehículos en zonas de combate proporcionando una defensa adicional a los blindados un ejemplo destacado es el trophy y es utilizado por las fuerzas de defensa de israel desde 2009 este sistema ofrece una protección completa de 360 grados demostrando su eficacia en situaciones reales de combate la adopción del trophy ha mostrado resultados significativos reforzando la seguridad de los vehículos en el campo de batalla sin embargo la implementación de esta tecnología tiene un costo equipar un vehículo con el trophy puede requerir una inversión que varía de 350 y 500 mil dólares por unidad aunque es un valor elevado los beneficios en términos de protección y supervivencia hacen de este sistema una opción estratégica en situaciones de conflicto y eso es todo por hoy no olvides comentar en el vídeo cuál de estas invenciones de hoy te gustó más y por qué me encantaría leer tu comentario y también aprovecha para suscribirte al canal es totalmente gratis y sólo asegura que nos vemos en el próximo vídeo